Ok, entonces estamos. Ok, entonces vamos. Un par de conceptos importantes de finanzas, de finanzas corporativas, ¿verdad? Entonces, pues la primera idea, ¿verdad? Entonces es, digamos, teorema Modigliani-Miller. Y entonces el teorema Modigliani-Miller lo que me dice es, vea, ¿cómo afecta la estructura del capital? Al valor de la empresa. Entonces, para entender, ¿verdad? ¿Cuál es una empresa? ¿Cómo se valora? Ahora, las empresas normalmente tienen dos tipos de, digamos, piensen ustedes como dos formas en que se financian. Entonces, está una parte que se llama la deuda. Deuda. Y entonces esta deuda, pues sí, vale lo que vale. Tiene un valor de mercado y está, lo voy a poner por sus iniciales en inglés, el patrimonio. Ok, patrimonio. En inglés le vamos a llamar Market Value of Equity. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión un poquito más. Y esto es deuda. Y la suma de los dos va a ser igual, lo vamos a llamar el Enterprise Value. Enterprise Value. O el valor, en español, eso se dice valor del negocio. Ok. Entonces, lo que vamos a tratar de entender es, vea, ¿cuáles son los determinantes de este valor del negocio? Que la empresa realmente vale, vale esas dos cosas. Un poquito para hacerles la analogía, lo mismo sucede con, este, ¿cómo se llama? Con las casas, ¿verdad? Una casa, uno dice, bueno, la casa vale, no sé, 20 millones de colones, 20 millones de colones. Se refiere al valor total de la casa. Es cierto que esa casa está financiada aparte por mí, digamos, de esos 20 millones. Yo puse 5 millones y 15 millones sería una hipoteca que tengo con el banco. Y entonces eso es el valor del negocio, o el valor de la casa, el valor del negocio, ¿verdad? Entonces, lo que dice el teorema de Modigliani-Miller es que, bajo ciertas condiciones, la estructura de la deuda, cambios en la estructura de la deuda, no cambian el valor del negocio. Ok, entonces vamos a ver esas, esas demostraciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los supuestos? ¿Cuáles son los supuestos del Modigliani-Miller? Entonces, el primer supuesto es que no hay costos de, no hay costos de quiebra. El segundo supuesto del teorema de Modigliani-Miller es que, o del mundo de Modigliani-Miller es, los impuestos son neutros. ¿Esto qué quiere decir? En la mayoría de los países, no en todo, pero en la mayoría de los países, una empresa cuando, digamos, los gobiernos subsidian la deuda, en este sentido, de que la deuda, los pagos de intereses sobre la deuda son deducibles de la renta, mientras que el pago de dividendos no son deducibles de la renta. Entonces, eso significa, eso le genera como una especie de, como se llama, escudo fiscal a la deuda contra las acciones que no tienen ese escudo fiscal. Bueno, ya, ese es un supuesto ahí. Después, el otro supuesto, y este es importante, es que se permite las ventas al descubierto. Se permiten las ventas al descubierto. Van a ver que esta es una parte importante de la demostración, de la demostración del teorema Modigliani-Miller, de las ventas al descubierto. Porque se va a hacer por, digamos, y parte de lo, digamos, de lo que fue bastante innovador del teorema Modigliani-Miller, es que se hace una demostración por ausencia de arbitraje. Si ya habíamos visto el concepto de arbitraje, ¿verdad? Que es ganar plata hoy sin tener un riesgo mañana. Entonces, vamos a, vamos a explicar eso con un cierto detalle. Se permiten las ventas al descubierto. El otro supuesto, es que no hay poder de mercado. Esto lo que quiere decir en muchas situaciones es de que yo, digamos, no soy tan grande que yo puedo, por ejemplo, afectar las tasas de interés o, digamos, los efectos, por decirlo así, de equilibrio general, ¿verdad? Entonces, eso también es un supuesto. Y el quinto supuesto es que no hay información asimétrica. En el curso, en el otro curso que estoy dando, que es de finanzas, de teoría de contratos, estamos trabajando con temas de información asimétrica, ¿verdad? Entonces, resulta que cuando hay información asimétrica de las cosas cambian bastante, ¿verdad? Entonces, este, pero aquí no vamos a trabajar con información asimétrica. Vamos a ver las cosas con información asimétrica. ¿Ok? ¿Preguntas acerca de esto? Ok. Bueno, entonces ahora vamos a ver como varias demostraciones las voy a poner desde las más fáciles hasta las más difíciles. Entonces, este, demostraciones. A ver. Alguien de aquí ha llevado, este, contabilidad. Que me cuente cómo se pone el balance de situación de una empresa. Es uno de los estados, digamos, de los números contables más básicos. Alguien que se quiera lanzar a decirnos algo acerca de, de, ¿cómo se llama? De las, este, de un balance contable. El balance de situación financiera básicamente son activos. Ajá. Vacíos y el patrimonio. Ok, bien. Entonces, vamos, perdón, eso fue Antonio. ¿Quién fue el que estuvo hablando? Antonio. Antonio, sí. Ah, buenísimo. Entonces, vamos a ver, lo que nos dijo Antonio, vamos a hacer, esto es una cosa como súper básica, ¿verdad? Que está diciendo Antonio. Entonces, este es el, el balance de la situación y entonces aquí están los activos. ¿Qué tipo de activos hay, este, en las empresas? Hay corrientes y no corrientes, o de corto plazo y largo plazo. Corto plazo y largo plazo, ¿verdad? Entonces, ok, entonces, ejemplo de, de los de corto plazo. Bancos, este, Ok, bueno, entonces vamos a poner aquí efectivo, efectivo, ¿verdad? Eso es un ejemplo, bancos, ¿qué más Antonio? Los más normales son bancos, cuentos por cobrar. Cuentos por cobrar. Este, gastos pagados por anticipado. Sí, bueno, vamos a, pongamos así los más típicos, inventarios, ¿verdad? Esos son corrientes, Antonio, lo dijiste muy bien. ¿Eso es por qué se les llama corrientes? Porque se supone que se consumen en menos de un año en el corto plazo. Entonces, efectivamente, son de menos de un año y hay activos que no son corrientes. ¿Cuáles son esos activos que no son corrientes? O, y diario, vehículos. Ok, entonces, están, digamos, están los corrientes o de corto plazo y están de largo plazo y de largo plazo, entonces, lo que voy a poner es propiedad, planta y equipo. Ok, propiedad, planta y equipo y entonces esto lo que me va a dar aquí son los activos totales de la empresa. Los activos totales de la empresa, eh, típicamente nosotros en el mundo, digamos, en el, con la contabilidad que tenemos, vean que lo que se pone es como de, eh, activos más líquidos a menos líquidos. Digamos, es una, un poco una idea, el efectivo es fácil de liquidar, las cuentas por cobrar más o menos y el inventario también más o menos, ya la propiedad de planta y equipo pues cuesta más, ¿verdad? Entonces, tenemos del lado izquierdo los activos, del lado derecho ¿qué es lo que tenemos? Antonio, habías dicho que sería el que, los pasivos. Ah, igual se dividen en corto plazo y largo plazo. Ok, entonces, vamos a ver lo que, lo que son pasivos. ¿Qué es un pasivo, por cierto? Nada más para los que no, no, no se acuerdan de qué es eso. Cualquier obligación que yo pueda tener. Ok, lo voy a poner yo como deuda, digamos, pasivos, obligaciones. Hay unos pasivos ahí que son sin pago de intereses, por ejemplo, cuentas por pagar y todo, pero vamos a, digamos, pensamos un momento en los pasivos, es como la deuda, pasivos. Y tenemos la otra cosa, Antonio, que habías dicho. Patrimonio. 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 Ok, es el patrimonio. ¿Y cómo definirías el patrimonio, Antonio? En este caso, creo que serían como las acciones. Sí, digamos, lo que pusieron los socios, lo que pusieron los socios, ¿verdad? Entonces, acciones, efectivamente. Entonces, y pues estos dos números pues tienen que ser iguales, ¿verdad? Es como uno de los principios de contabilidad y cuando uno se hace contabilidad y no le salen los números, está mal, ¿verdad? Entonces, lo que quería explicarles, ¿verdad? Entonces, digamos, la demostración más sencilla del teorema Modigliani-Miller es la siguiente y, digamos, no es una demostración así, digamos, nada más súper como empírica, ¿verdad? Piensen del lado de los activos. Los activos, el efectivo, el inventario, propiedad, planta y equipo, todas esas cosas son cosas reales, ¿verdad? Son cosas reales. Lo que son pasivos y patrimonio son papelitos, básicamente, son papelitos. Entonces, lo que está diciendo es, vea, si yo cambio, digamos, aquí es un papelito que el dueño es el Banco Nacional de Costa Rica, este es otro papelito que dice Miguel Cantillo, Simón, ¿verdad? Y entonces, lo que está diciendo es, si yo por la razón que sea, cambio los papelitos, le doy unos papelitos más al Banco Nacional y le quito a Miguel, ¿qué le va a pasar a los activos aquí? ¿Qué piensan ustedes? Van a cambiar los activos cuando cambio la composición de los, de, de, de esta parte de aquí de la, de la, de la izquierda. Entonces, vean lo que estoy diciendo, digamos, y eso está ya limitando algo el teorema Modigliani-Miller. Lo que está diciendo es no que estoy subiendo los pasivos porque nada más, sino que los mantengo el total igual, pero estoy tomando más pasivos y menos patrimonio. Y entonces eso, la pregunta es si eso va a cambiar algo o no va a cambiar nada. ¿Qué piensen ustedes? Yo creo que no debería cambiar los activos, porque al final la idea es como que cambien los, o sea, que no cambien los totales. Ok, efectivamente no cambien los totales. Digamos, es como una demostración muy, si por decirlo así, si tienen que ir a explicarlo ahora en el almuerzo, ¿verdad? En la casa, ¿verdad? Si el teorema Modigliani-Miller es eso, ¿verdad? Y se vea, el valor de la empresa está dado por este lado aquí, del lado izquierdo, que son los activos. De hecho, uno podría pensar que no es solo los activos, sino el valor actual de los activos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se llama? Yo tengo eso y lo que importa realmente son mis decisiones de inversión, lo que vimos en la clase anterior con el teorema de Fisher, de lo que realmente importa para el valor de la empresa es si yo estoy aceptando proyectos con un valor actual neto positivo o no, ¿ok? que ya lo que es los pasivos y el patrimonio realmente es cómo se divide digamos ese flujo de caja, ¿ok? Entonces, vamos, esa es la primera, por decirlo así, demostración, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver un poquito más, este, como una demostración un poquito más, este, más avanzada. Entonces, esta es la demostración que hicieron Modigliani-Miller. y Mil en 1958. Es bastante viejo, ¿verdad? Esto, y entonces lo que dijeron, lo que supusieron fue lo siguiente, es decir, vea, voy a considerar dos empresas que, que tienen el mismo flujo de caja, que tienen el mismo flujo de caja, pero que son diferentes, que tienen una, tienen diferentes estructuras de capital. Entonces, vamos a empezar con la empresa, empresa U, y el U es de, en inglés es Unlevered, o en español sería Desapalancaja, y ahí ya genera un flujo de caja, genera flujo de caja a T, para T igual a 1 hasta T, ¿verdad? Entonces, tengo este, esta empresa U que tiene este, este, este flujo de caja, esta empresa tiene un valor de su deuda, obviamente cero, el valor de sus acciones es, es un valor X, y el valor del negocio, el Enterprise Value, simplemente sería esto, digamos, sería el valor del patrimonio, ¿verdad? Entonces, esta es la primera empresa, y ahora tenemos una empresa que vamos a llamarla L, y eso es por, en inglés, la palabra es Levered, o en inglés, en español, perdón, esto es Apalancado, y entonces, vamos a ver, ella tiene varias cosas, primero, tiene un flujo de caja, genera un flujo de caja a T, que es igual a este, a este flujo de caja de la empresa Apalancada, para T, para, T igual a 1 hasta T, entonces, igual tiene estos flujos de caja Apalancados, pero, tiene, ahora sí va a haber algunas diferencias, primero va a tener una deuda, y esa deuda va a ser mayor que 0, y va a tener pagos, pagos, que van a ser de T, para T igual a 1 hasta T, ok, entonces, esa es, tenemos esta deuda, y además, vamos a tener un patrimonio, el patrimonio, lo que, lo que va a tener, va a tener un pago, que vamos a llamarlos ET, que va a ser el flujo de caja, que, que genera la empresa, menos, una deuda, y los pagos que le genero a la, a la deuda, ¿alguien tiene una pregunta? Ok, no, es porque está alguien sonando, ok, para T igual a 1 hasta T, ok, entonces, ahí, entonces, vamos a, a ver, este, cómo se llama, eh, la demostración, entonces, el teorema, lo que dice es, teorema, y el valor del negocio, es que, la empresa apalancada, el valor de la empresa apalancada, simple y sencillamente, es, el precio de la deuda, más, el precio del patrimonio, ok, entonces, ahora, lo que, vamos a ver el teorema, y, cómo se demuestra, digamos, con esta primera demostración, sin mercados completos, teorema, el teorema, lo que me dice, es lo siguiente, el valor del negocio, apalancado, tiene que ser igual, al valor del negocio, desapalancado, ok, y entonces, esta demostración, se hace por contradicción, ok, entonces, demostración, suponga que no, y, por ejemplo, supongamos que el, eh, cómo se llama, la, este, supongamos que el valor de, el negocio, apalancado, es mayor que, el valor del negocio, desapalancado, ok, entonces, aquí va a haber una oportunidad, de, arbitraje, ok, de arbitraje, y vamos a ver, aquí va a ser un arbitraje, tipo 1, pues, alguien se acuerda, de lo que era el arbitraje, el arbitraje, tipo 1, verdad, que, tenía ganas ahorita, sin correr miedo, en el futuro, ok, es decir, sí, que puedo ganar, este, cómo se llama, hoy algo, y, no, este, no tener riesgo, en el futuro, entonces, típicamente, verdad, lo que teníamos que hacer, para hacer arbitraje, era, era, cuáles, digamos, cuáles eran, cuáles eran las, este, las reglas, para hacer arbitraje, ok, ok, bueno, la, la idea es, vea, compro lo que está barato, vendo lo que está caro, vendo al descubierto, lo que está caro, y, con la cartera, que me queda, este, cómo se llama, hago ganancia, entonces, aquí, qué es lo que está barato, lo que está barato, es esto, entonces, este es lo que voy a tener que comprar, y este es lo que voy a tener que vender al descubierto, entonces, vamos a ver la cartera, entonces, va a tener varias acciones, la primera, es que compro, una parte, de la empresa, desapalancada, ok, compro una parte, de la empresa, desapalancada, eh, quiero ver el flujo de caja de cero, y quiero ver el flujo de caja, en el futuro, primero que nada, si la compro, eso es un flujo de caja cero, positivo o negativo, 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 entonces, esto me va a costar, menos alfa, por E, ok, bien, pero yo al ser dueño de esa, digamos, ese alfa, es el porcentaje de la empresa, del que yo soy dueño, me va a dar, eh, el privilegio, de tener, acceso, a los flujos de caja, de esa empresa, alfa, por AT, ok, entonces esta es la primera parte, entonces, eh, digamos, ya hicimos la primera parte de comprar barato, de comprar barato, ahora tengo que vender al descubierto caro, vender al descubierto caro, este, significa, vamos a ver, tendría que vender qué, aquí, si, si esto es lo que está caro, qué, qué, qué es lo que tengo que hacer, tiene que vender de L, profe, ok, entonces, voy a vender, voy a hacer un short, eh, de alfa, de L, ok, ok, al, al, al hacer un short de L, y que ese es un caso especial, es como endeudarme, verdad, es decir, porque yo pido plata, digamos, pero estoy haciendo un, agarro los bonos de la empresa apalancada, hago un short, eso se puede, tal y como hicimos el short de las acciones, también se puede hacer un short de la deuda, de cualquier instrumento financiero, por cierto, que, eh, si, si yo hago un short, qué me van a pedir el que me, digamos, el que me presta esos bonos de, del gobierno, perdón, los bonos de la empresa apalancada, qué, qué me va a pedir normalmente, tal vez patrimonio, me pide una garantía, yo ya, vea que yo tengo estas acciones que están aquí, los puedo dar en garantía, y esa es una garantía bastante buena, o por lo menos es similar, a la que tenía la empresa apalancada, verdad, y entonces ellos, bueno, pero al hacer el short, primero que nada, aquí el flujo de caja, ¿va a ser positivo o negativo? Positivo. Ok, entonces va a ser más positivo, más alfa por DDL, ok, y los flujos de caja, en los siguientes periodos, va a ser, van a ser positivos o negativos? Negativos. Negativos, sí. Menos, sí, exacto, este sería menos A, alfa por DT, bien, entonces tenemos aquí ese short, el tercer paso, como tengo que hacer un short de todo, todo lo que es la empresa apalancada, tengo que hacer un short, no solo de su deuda, sino también de sus acciones, ok, eso me va a generar un flujo de caja positivo o negativo? Positivo. Ok, efectivamente, más alfa por EDL, ok, y este, me va a generar aquí un flujo negativo, que sería lo que le queda al flujo de caja de los accionistas, que sería AT menos DT, ok, entonces ahora vamos a ver la posición neta de la cartera, ok, entonces la posición neta de la cartera va a ser aquí, alfa por EDL, más DDL, menos EDU, y aquí va a ser más alfa, por AT menos DT, menos AT, más DT, entonces esto, la posición neta sería alfa por el valor del negocio apalancado, menos el valor del negocio desapalancado, y aquí más, y aquí lo que me queda, el flujo de caja este, vean que todos estos números se cancelan, es cero, y habíamos dicho, el supuesto era que, digamos, era este, ¿verdad? entonces, si pasara eso, entonces genera, posibilidad de arbitraje, de arbitraje, ahora vamos a ver, ¿qué sucede si hay oportunidades de arbitraje? ¿Qué es lo que va a hacer la gente? Va a hacer exactamente esto, y entonces, ¿qué pasa conforme la gente compra más y más acciones, de la empresa desapalancada, y vende el descubierto más y más, de los instrumentos de la empresa, apalancada? ¿Qué les va a pasar a esos precios? ¿Qué es lo que va a pasar a esos precios? ¿Van a bajar? ¿Se van a ir igualando? Se van a ir igualando, se van a ir igualando, entonces, llega a ser, entonces, esa posibilidad de arbitraje, es, por decirlo así, la contradicción, la contradicción, porque, lo que estamos diciendo, es que en los mercados financieros, no existen posibilidades de arbitraje, ¿verdad? Porque, veis, es una oportunidad demasiado fácil, y, digamos, para, para ganar dinero, entonces, por lo tanto, pasa esto, ¿verdad? Que el valor del negocio, de las dos empresas, es igual independientemente, de su estructura capital, ¿verdad? Entonces, este, ok, entonces, esa, esa es una, una demostración. Aquí, lo que se está haciendo, con esta demostración, era, lo, lo que está suponiendo, una cosa que está suponiendo, es que esta deuda, que está aquí, tiene, no hay probabilidad de quiebra, no hay probabilidad de quiebra, y entonces, eso se puede demostrar, todavía un poco más generalmente. Preguntas acerca, acerca de esta demostración, está clara, y entonces, la demostración, es por ausencia de arbitraje, es una demostración, más o menos antigua, ¿verdad? Pero, pero, digamos, es muy potente, en que me está diciendo, vea, no solo tiene que ser así, sino que, cuando no es así, yo le estoy diciendo, hay una oportunidad, para tener arbitraje, ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver, entonces, ahora, vamos a ver, este, las, la demostración con mercados completos. ¿Ok? Ok, y esta demostración, es de Stiglitz, de 1968. Ok, entonces, lo que él dice, vea, vamos a, lo vamos a hacer con mercados completos. Este, vamos a considerar, una, este, los, los estados de naturaleza, S mayúsculas, son el conjunto de estados, y los S, es este, digamos, un estado en concreto. Y, vamos a considerar ahora, el valor de, cómo se llama, del negocio de, de, de la, de la empresa. Entonces, vamos a considerar, cómo se llama, dos, dos instrumentos financieros, ¿verdad? Uno es, este, uno sería, las, este, las acciones. Bueno, primero vamos a definir, la, 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 los bonos. Los bonos, la deuda, y lo que, va, va a hacer unas, varias cosillas él, ¿verdad? Entonces, que no es tan, no son tan preocupantes, ¿verdad? El primero, el siguiente, es que, dice, los bonos, van a tener una tasa de interés, tasa, interés, llamémosla bruta, tal vez, para R, mayúscula, vamos a tener esa tasa de interés bruta, R, y, 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 va a tener también, eh, un valor facial, valor facial, llamémoslo que ese valor facial es, este, valor facial es igual a, D, él usa, en realidad, la notación que él usa es B de bonos, pero, para, para mantenernos, como hemos visto hasta el momento, vamos a usar el valor facial, y, entonces, lo que él va a suponer es que, el valor facial, es igual al valor de mercado, ok, y, entonces, esto, eh, cómo se, cómo se, 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 se come, ¿verdad? Entonces, es de la siguiente manera, perdón, para, tal vez, para la, la notación, eh, lo vamos a hacer un poquito más, acercándonos a lo que él dice, entonces, es lo que dice, vea, hay, este, los estados de la naturaleza son X, cero, y, los estados es, ok, es un estado, es lo mismo que estamos viendo antes, pero nada más para, para definirlo ahí, ¿verdad? Y esto sería, eh, las, digamos, el flujo de caja, el flujo de caja de la empresa, y un precio, eh, dado, del estado de la naturaleza, es P de fita, ok, bien, entonces, lo que él está diciendo aquí, de los bonos, es que, esto tiene, eh, como se llama, un, el valor facial, es igual al, al valor de mercado, y entonces, aquí tenemos que considerar, varias, varias situaciones, con los bonos, y, y eso es lo que lo vuelve, como interesante, entonces, vamos a ver, la primera cosa, es que imagínense, que, X, es mayor o igual, a, R, por, D, X, Z, entonces, eh, voy a ponerlo más bonito, X, ¿Qué es lo que me está diciendo, en ese, en ese caso especial? En este, en este, en estos estados de la naturaleza, ¿Qué va a pasar? Son dos periodos, la empresa promete pagar una deuda, promete un, un, este, un rendimiento bruto de R, ¿Qué pasa si el flujo de caja de la empresa, es mayor o igual que, eh, que lo prometido? ¿Va a poder pagar, o no va a poder pagar la deuda? Sí, podría pagarlo. Él la va a poder pagar, entonces, puede pagar, puede pagar, la deuda, y entonces, esto lo vamos a llamar, un estado, eh, lo vamos a llamar, eh, no quiebra, un complemento, es de no quiebra, son los estados de la naturaleza, tal que, X, Z, sea mayor o igual a, D, ¿Ok? este es el, digamos, el estado de no quiebra. El que me interesa, es ver esto. Imagínense que, el flujo de caja de la empresa, no, no sea suficiente, para pagar, sus obligaciones. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa en ese caso? Se quiebra. Ok, entonces, entonces, va a quebrar, hay quiebra. Entonces, lo que es importante de la quiebra, y ya lo van a ver, es que no haya costos de quiebra. Entonces, ya ahorita después vamos a poner los, los, los flujos de caja, pero lo que está, lo que, y entonces, este sería un, un conjunto de estados de la naturaleza, tal que, X, Z, sea menor que, R, D. Esto es quiebra. Esto es quiebra, y esto es no quiebra. ¿Ok? Entonces, entonces, vamos a ver los flujos de caja, flujos de caja, entonces, de los acreedores. Entonces, los flujos de caja de los acreedores, llamémoslos D, ¿qué van a ser? van a ser, van a ser, R, por D, para todo, eh, ¿cómo se llama? Eh, Z, en, estamos. Y, para los estados donde no sea, donde, perdón, en Q, de, en Q, C, de no quiebra. Y, en el caso de quiebra, ¿qué pasa normalmente cuando una empresa quiebra? ¿Quién es dueño de los flujos de caja? El banco. El banco, ¿verdad? El acreedor, entonces está el acreedor, entonces, el acreedor va a recibir, X, Z, para todo, Z, en, ¿ok? Ok, y es, aquí es donde está un supuesto clave, es que va a recibir todo el flujo de caja. Normalmente, eso no es totalmente cierto, porque algo del flujo de caja se desaparece, porque uno tiene que pagar abogados, y contadores, y alguna de esa plata también desaparece de camino, ¿verdad? pero, pero aquí vamos a suponer que, 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 que pasa esto, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos esto, ¿cómo podríamos valorar, este, con mercados completos, la, este, la deuda? Es un instrumento complejo, como están bien, ¿cómo se valoraban, este, los, los instrumentos, este, ¿cómo se llama? Complejos, de un mercado completo. ¿Las distintas dotaciones multiplicadas por el, por los precios puros? Ok, entonces, necesito agarrar los flujos de caja, por los precios puros. Entonces, vamos a poner que el, el precio de las, de las acciones, perdón, el precio de los bonos, va a ser esos flujos de caja. Entonces, vamos a ver, que hay dos estados de la naturaleza, o dos tipos de, de estados de la naturaleza, que me interesan, que son los estados, de no quiebra. Entonces, en esos casos, recibe R, por D, y aquí tendríamos que poner esos estados, el precio de esos estados, más, el, sería, los flujos de, los flujos de, los estados donde hay quiebra, y en esos estados, yo recibo X, theta, por P, de C. Ok. Entonces, vamos a ver, entonces, lo que les decía, que el supuesto, era que el valor facial, iba a ser igual, al valor de mercado. Ok. Y entonces, esto, se puede hacer, o no se puede hacer, ¿qué les parece a ustedes? A ver, cuántas, en esta, en esta ecuación, cuántas variables, tengo yo de control. ¿Cuáles son las variables, que yo puedo manipular, por decirlo así? Mejor dicho, ¿tengo alguna variable libre aquí? Ok. Vean este R. Yo el R, lo puedo, lo puedo, más bien, puedo ver, cuál es el R, tal, que el valor facial, sea igual al valor de mercado. Entonces, esto realmente, no me está generando, ningún problema. Porque tengo, esa variable extra, que es el R, que la puedo subir o bajar, para que el valor facial, sea igual al valor de mercado. ¿Está claro? Ok. Bien. Entonces, este, ese es el, ese son, esa es la deuda. Ok. Esa es la deuda. Vean, que esta deuda, a diferencia de la demostración anterior, es una deuda riesgosa. Es decir, porque van a haber estados de la naturaleza, donde hay quiebra. Perdón, no entendí eso, donde la hay, ¿verdad? ¿Yo la puedo subir o bajar? Sí, digo, porque, digamos, yo, lo que estoy planteando es, una situación donde yo digo, lo que estoy pidiéndole es que, el valor facial, sea igual al valor de mercado. Eso, de ahí. Y entonces uno dice, y sí, pero como que se está sacando un conejo del sombrero. Pero acuérdese de que yo puedo, digamos, yo, lo que es diciendo eso, entonces dice uno, sí, bueno, ok, si eso es así, tengo que, entonces, poner el R tal que eso vaya a ser del caso. ¿Verdad? No sé si está claro. Es que, no sé, como un supuesto era que no había poder de mercado, yo pensaba que ya la R estaba dada. Ah, no, no, digo, porque la R, digamos, el poder, el poder de mercado, lo que no me permite es, por ejemplo, cambiar el RF, o, digamos, la prima de mercado, o lo que sea, eso no lo puedo cambiar. Pero yo, una empresa, sí, yo puedo decir, yo, yo soy Costa Rica, yo ofrezco esta tasa de interés, el 10%, ¿verdad? Y ya, el, piensa en este R, no es como el rendimiento del bono propiamente, sino es el cupón que yo estoy ofreciendo. Aaron, no sé si eso queda más claro, si piensa en el R. super bien, te agradezco, profe. Perdón, Aaron. Ah, sí, super bien, ya entendí, muchas gracias. Ok, bien, ok, bien, entonces tenemos esta, y es deuda riesgosa. Ahora, lo que queremos ver, es el valor de las acciones. El valor de las acciones, va a ser la siguiente, ellos van a tener un flujo de caja, X, T, eh, T, menos RD, para todo estado de la naturaleza, donde no hay quiebra. Es decir, ellos reciben, por decirlo así, lo que queda. ¿Qué pasa? Ahora sí, esto sí me interesa verlo. ¿Qué pasa cuando hay quiebra? ¿Qué pasa? 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 Y cero. No, no, no hay. Ajá, efectivamente, ok, entonces cero, para todo estado de la naturaleza, en quiebra. Ok, bien, entonces tengo esta, esta parte aquí, y entonces, ahora vamos a agarrar, y este va a ser el valor del patrimonio. Vamos a usar exactamente, este, la misma, la misma idea, que vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces van a ver los estados donde no hay quiebra. Ok, y en esos estados de la naturaleza, este señor va a recibir x theta menos rd, y esto va a ser por p de theta. Ok, y además, vamos a tener los estados de la naturaleza donde hay quiebra, pero esto va a ser, digamos, como es cero, entonces, este, como se llama, aparece aquí cero. Muy bien, entonces ahora llegamos, y, este, vamos a agarrar el valor del negocio. El valor del negocio, simple y sencillamente, sería la deuda, más, la, el patrimonio. Ok, y entonces vamos a sumar, estas dos cosas. Entonces tengo el estado de la naturaleza, de no quiebra, y entonces tenemos lo que reciben los acreedores, más lo que recibe el accionista, por el precio de esos estados puros, más, en el caso de la quiebra, agarro los estados de quiebra, x, teta, t, de cero. Veamos un momentito el estado de no quiebra. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Qué se cancela? En esos flujos de caja, ¿qué es lo que se cancela? Lo que paga por deuda. Ok, la, la RD se causa, se cancela aquí, aquí. Y entonces, lo que me queda es el valor del negocio, es en los estados de quiebra, perdón, de no quiebra, por x, teta, p de cero, más, los estados de quiebra, perdón, quiebra, por x, teta, p de cero. Por cierto, ¿cuál es, qué se podría decir de la unión de esos de Q y QC? Q, unión, QC, ¿qué va a pasar? ¿Alguien que se anime? Es decir, tengo, estos son los estados donde x es mayor o igual que RD, y estos son los estados donde x sea menor que RD. Entonces, la unión de esos dos, de este Q y QC, ¿qué va a dar? Una sola sumatoria, o sea, un solo x y p. Ok, lo que me da esto, es la unión, es me da todos los estados de la naturaleza. Entonces, lo que me queda aquí, es, teta en, todo el conjunto, por x cero, p de cero. Ok, lo que quiero que veamos aquí, y ya con esto, este, estamos listos para la clase de hoy, y es esto. Vean este valor del negocio. Este valor del negocio es, tiene esta fórmula. En esta fórmula, en algún lado aparece, la estructura de capital de la empresa. No. No. Entonces, esto es la demostración de Modigliani-Millet, de que la estructura de capital, no afecta el valor del negocio, en una, digamos, en un mercado completo. De nuevo, aquí el supuesto importante, verdad, es este, es este, verdad, es que, en estado de quiebra, no hay un costo de quiebra. Entonces, una vez que pueda ser esto, todo eso funciona súper bien. Ok. ¿Preguntas acerca de, de este teorema? Muy bien. Bueno, entonces, este, la clase de hoy, la vamos a terminar 15 minutos antes. Igual nos vamos a ver a las, a las, este, a las 11 y media, para seguir ya, para empezar a ver acciones. ¿Les parece? Perfecto, gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.